Noticias del Táchira Cuentú permanente de la revolución Estamos acá muy contentos Estamos con los constituyentes territoriales y los constituyentes sectoriales del Táchira Este trabajador que le ha colocado un mundo desde el día 30 de julio cuando todos estamos aquí logramos colocar un número importante de constituyentes que representan al Táchira ante la Asamblea de Salud de Viviente estos compañeros y compañeras que no han descansado Estamos en un proceso de formadores y de facilitadores Hemos recogido todas las bondades de las misiones que debemos estar todos convencidos que son extraordinarias Todas las misiones han dado el fruto de su siembra y de la perfección estando así que la derecha no ha podido crear un instrumento que pueda reunirse con el éxito de la misión No hay ningún tipo de discusión allí Y que busca chamba juvenil Busca generar el buen hábito del empleo Busca generar el interés de la juventud por la patria Encuentran en cada uno de ustedes los atributos Los proyectos, la propuesta Para poder ver el mundo desde otro punto de vista A temprana edad Con una explosión de motivación Con unas ideas frescas, dinámicas Y es por esto que el plan de chamba juvenil Tiene una alta convicción para conocer Claramente los dos modelos El modelo capitalista Y el modelo socialista El comunista El socialista Es un modelo amplio Es un modelo de base Es un modelo comunitario De comunas Es un modelo social El otro es un modelo individual Independiente Terriblemente devorador Y tenemos Seyaria, como lo explicó muy bien Grecia Al cual desarrollar Pero tenemos que complementar Los dejo complementar Yo nada con el señor ministro Pedro Infante Complementar En todas las áreas Hacerlo atractivo Buscar en el tema Ideológico El fomento Quitarle el fomento de la ansiedad Que los hombres quieren ver De noche a la mañana Los cambios Allí está el problema Y el éxito De nuestros Hermanos Los comunistas De la República Popular De China Ha sido la perseverancia Y la constancia Noticias del Táchira